de formación docente. Bien, se trata de una propuesta de una alumna de magisterio, Catius Camota, a partir de una pregunta que le hicieron los alumnos de la escuela y ahí surgió la idea de armar una semana de la astronomía y hemos trabajado desde diciembre en un equipo interdisciplinario por saberes e interinstitucional porque aquí está ligado en la organización el Cure y el Observatorio Astronómico, está ligada a la Intendencia, está Primaria, está Secundaria, está el Departamento de Cultura y el Museo Regional y está el Consejo de Formación en Educación y el Instituto de Formación Docente a quien represento en ese equipo coordinador. Y bueno, se fue trabajando hasta que se llegó a esto del 16 al 20 de abril, que lo que tiene como novedoso es poner a la astronomía al alcance de todos, de niños, liceales, de UTU, escuela agraria y de público en general a través de diversas actividades. Esas actividades son conferencias a la hora 18 en el Instituto, lunes, martes, miércoles y jueves, de entrada gratuita y libre para todo el mundo, en estaciones que están en el Museo, en la Escuela 2 José Pedro Varela y en el Instituto Estaciones, que se llaman Módulos, que cada una de ellas homenajea a un astrónomo y que en las cuales los niños y el visitante de esa muestra interactiva va viendo los planetas a escala, los fenómenos del cosmos explicados ya sea por video, por charla, muestras de meteorito, explicación de la traslación y la rotación de los astros, o sea, de Armea se aprende en esa muestra interactiva, incluso en el patio escolar de la Varela, hay un juego de cohetes de agua, pero que en realidad explica cómo funcionan los cohetes y la propulsión y que maneja los primeros principios de física y astronomía. Luego hay una visita que se puede agendar también en el Capacrucis, el planetario móvil que está en el Cineteatro La Nave, aquí enfrente al Instituto, un Cineteatro que, bueno, que es de orden privado, pero que nos prestó el espacio ideal, y bueno, todo el que no pertenezca a la escuela y liceo y quiera visitar es gratuito, no es gratuito para nosotros, pero sí para el público, todos los días a las 16, 10, una persona que no esté vinculada al Instituto, al curio, a la escuela, al liceo, puede venir a visitar, es una muestra de unos 40 minutos donde se va, de alguna manera, a impactar con las imágenes que ve allí adentro de esa carpa que está montada dentro del Cineteatro, hay un curso de actualización docente, hay entrega de premios a un concurso, el viernes 20 vienen chicos que han participado en secundaria en las Olimpiadas de Astronomía y que por lo tanto vienen a conversar con sus pares adolescentes del liceo departamental, entonces vamos a visitar con un órnibus que vamos a poner aquí en el Instituto para que lo lleve al Observatorio Astronómico, dos veces el Observatorio Astronómico, que es el segundo en importancia en el país, después de los molinos cuyos técnicos están también trabajando con nosotros aquí en la Semana de Astronomía, realmente traté de resumir un poco lo que es esta movida, que ya tenemos 2.000 escolares prevista a la visita y 1.500 por lo menos de educación media y público, por lo que se puede pensar que en estas semanas, si el tiempo acompaña, quizá unas 4.000 personas participen de la muestra y de la visita al Capacruz y al Planetario Móvil. Gracias a ustedes por la difusión y los invitamos a todos a participar de esta original primera semana de la Astronomía.